Bienvenidos a las noticias de YouTube. Hoy hablaremos sobre las elecciones presidenciales de 2024 en los Estados Unidos. Aunque las elecciones están a más de un año y medio de distancia, el campo presidencial y el mapa se están volviendo cada vez más pequeños. Antes de continuar, es importante señalar que las elecciones son impredecibles y los primeros candidatos a menudo pierden. Recordemos a Joe Lieberman en 2004, Hillary Clinton en 2008 y Jab Bush en 2016. Sin embargo, a pesar de esto, la carrera por la Casa Blanca ya ha comenzado. En el campo presidencial, los candidatos están empezando a tomar forma. En el Partido Demócrata, se espera que figuras políticas prominentes, como Kamala Harris y Alexandria Ocasio-Cortez, anuncien sus candidaturas en los próximos meses. Mientras tanto, el Partido Republicano está en un estado de transición, con la posible candidatura de Donald Trump todavía en el aire y otros posibles contendientes que se preparan para entrar en la carrera. Sin embargo, no solo el campo presidencial está disminuyendo, también lo está el mapa electoral. En los últimos años, algunos estados tradicionalmente republicanos, como Arizona y Georgia, han comenzado a inclinarse hacia los demócratas. Mientras tanto, los demócratas están luchando para mantener sus apoyos en los estados del Medio Oeste, que fueron clave para la victoria de Joe Biden en 2020. A medida que se acerca la elección, el país se enfrenta a una serie de desafíos, desde la pandemia de COVID-19 hasta la creciente polarización política. Los votantes tendrán que decidir qué candidato tiene las mejores políticas y la capacidad para unir al país en un momento de crisis. En resumen, las elecciones presidenciales de 2024 están a la vuelta de la esquina y el campo presidencial y el mapa electoral se están reduciendo. Aunque el futuro es incierto, los votantes deberán estar preparados para tomar una decisión crítica en una de las elecciones más importantes de la historia del país. Sigue atento a nuestras noticias de YouTube para conocer más sobre las elecciones presidenciales de 2024.